hola 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 cómo les van bueno aquí decoramos nuevamente con noviembre el panel de filigrana rosario con todos los materiales las herramientas y fundamentalmente con todos los talleres que vamos a tener para crear regalos y para decorar mira el vivo este martes a las 18 horas primero nos va a hablar andrea pedraza de cuáles son las tendencias los colores que podemos regalar y después vamos a contarte todas las propuestas que tenemos aquí en filigrana rosario para que vos armes decores crear aquí y después regales o decores tu casa filigrana rosario en noviembre mucho para crear con muchas actividades y con muchos materiales para poder aprovecharlos en madera en papeles en cartulina kits de todo tipo para que vos prepares tus fiestas te espero